10.28, Juan Pablo, ¿Quién va para planeación? No le puedo dar un nombre definitivo, pero le puedo dar una candidata que tiene ya mucha fuerza. No, no es una amenaza porque además sabemos en la W que no le disgustaría a ella aterrizar en el Departamento Nacional de Planeación. Se trata de Catalina Velasco, la actual ministra de Vivienda. Sería un upgrade. Según la información que hemos recibido en la W, el presidente ya está considerando ese nombre. Y le digo que a ella no le disgusta porque en su momento recién fue electo el presidente Gustavo Petro. Ella pensó en su momento y lo alcanzó a conversar con el presidente recién electo que le podría interesar o la cartera de vivienda en donde está hoy día. O el Departamento Nacional de Planeación, que es en donde ya algunos la empiezan a ver. Pero lo importante, independientemente de todo lo que se va a decir, es ¿tiene o no tiene las credenciales? Sí, ella tiene credenciales porque tiene un conocimiento importante en tema económico, pero, por supuesto, no es o no puede ser vista desde la academia, digamos, como una... Como el sabio de lo vaina. Como un sabio, exactamente, como el sabio de lo vaina. Pero no viene de planeación distrital. Es correcto. Y tiene un gran conocimiento del sector urbano. No, y es economista, entonces eso ya suma. Es una mujer que tiene varias especializaciones, que, como bien lo dice el doctor Casas, pasó por planeación distrital. Es PhD, o sea, tiene el conocimiento y tiene los cartones. Listo.